Creo que la salud de los ciudadanos no debe ser un arma para confines electoralistas. Yo sigo ateniéndome a lo que he expuesto al principio, que lo que hay es muchísima desinformación al respecto y que independientemente de las medidas que se adopten, lo que tenemos que estar es bien informados. China, sin embargo, a pesar de que ahora estén siendo muy beligerantes y lo estén haciendo bien y efectivamente esté descendiendo el virus, sin embargo, actuó tardíamente. Hubo el caso de ese médico que dio un aviso respecto a la existencia o a la posible propagación de este virus y sin embargo se le castigó duramente. Bueno, pues aprendamos también de esa experiencia que han tenido ellos y que nos sirva por otro lado para tomar ejemplo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Y sobre todo eso, que yo creo que todo tiene un límite y que, bueno, pues obviamente casi todo se puede traducir en política, pero con la salud no se debe jugar. Lo que es 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 lo que